que la cerveza ayuda a diminuir el riesgo de sufrir cardiopatías isquémicas o sea el alcohol que está ampliamente relacionado con las enfermedades cardio-alcoholes me estás queriendo decir esto es denunciable esto debería ser denunciable este artículo ahora mismo tener aquí un botón enviarlo a donde fuera y denunciarlo perder peso bebiendo cerveza así es la dieta con la que adelgazar 5 kilos en un mes aquí que es tan mal de este título vamos a intentar hacer un poco de análisis divulgativo previo-vístico o lo que sea en cuanto a título si no si no fuera un clickbait cuando estaría tan malo de perder peso bebiendo cerveza bueno entiendo que ahí por lo menos no están aseverando no están afirmando lo que luego quizás seguramente sí que afirmen no pero luego lo de la dieta con la que adelgazar 5 kilos en un mes todo la palabra dieta porque sigue atribuyendo ese concepto de que para comer sano para estar saludable hay que hacer dieta que pasarlo mal hay que sufrir y todo este rollo y luego fomentar el perder peso como si fuera eso lo único en la vida en cuanto a salud no cuando es mucho más los nutrientes son mucho más allá que el peso o lo que nosotros comemos luego 5 kilos en un mes depende de la persona pero es a priori una cifra muy elevada para perder en tan poquito tiempo como una pérdida de peso los compañeros nutricietistas lo saben bien tiene que ser algo que primero el peso no debe ser el foco o no debería ser el objetivo principal de una estrategia de pérdida de peso de mejora de la salud o de hábitos saludables sino que tiene que ser algo a largo plazo donde tú vayas mejorando tu forma de alimentarte y que luego ya con el tiempo pues si va perdiendo peso eso que te lleva no esa es un poco la verdad beber con modelación cerveza diaria nos puede ayudar a adelgazar descubrimos en qué consiste esta dieta y los numerosos beneficios de esta adorada bebida la de la piña la del pollo la del limón keto y ahora es la de la cerveza existen numerosas dietas consideradas milagro que aseguran una pérdida de kilos en poco tiempo una dieta que cuentan casi con el mismo número de defensores como detractores yo diría que no hay más defensores que detractores porque hay mucha más gente sin información específica en nutrición o al que te viene una información de este tipo es muy fácil compartirla moverla tal y que te alivia no es decir bueno si me tomo luego una cerveza pues no pasa nada más encima delgaza ahí nos comentan que el control de calorías y la práctica habitual de ejercicio parecen ser la clave para conseguir resultados y así adelgazar con mayor o menor efectividad lo cierto es que las dietas se obligan a un control profesional y a unas correctas pautas hasta ahí de acuerdo pero esta dieta que llama poderosamente la atención cada cada día gana más adeptos y no es para ver convertidos en uno de los países con más amantes de esta bebida era de imaginar que aparecieron varios estudios expertos dispuestos a analizar los beneficios de la cerveza tras las investigaciones muchos son los que aseguran que es posible perder peso gracias aunque siempre se ha querido que beber cerveza engorda de ahí la conocida barriga cervecera lo cierto que los estudios aseguran que la ingesta moderada de esta bebida además de aportar numerosos beneficios qué beneficios cuáles que está buena ya está cuida delgaza como identificamos cuando un artículo puede ser fraudulento o mejor dicho con información sobre nutrición incorrecta cuando te hablan de estudios científicos como para dar una imagen de autoridad y luego no te los enlazan ni tiene forma de comprobarlo porque esto lo suele ser ir al estudio vamos a comprobar qué es lo que dice pero aquí no va a saber en qué consiste la dieta de la cerveza sin olvidarnos de que los milagros no existen ni de que toda dieta efectiva va de la mano de vida saludable con una cuidad de alimentación de la práctica habitual deportiva aseguran que la dieta de la cerveza función con la máxima de que no hay que abusar de las bebidas alcohólicas esta dieta recomienda el consumo moderado de algo para ello establece tomar 500 mililitros al día repartidos en un par de tomas por ejemplo a mediodía y por la noche eso sí la bebida tiene que estar bien fría concretamente a cero grados centígrados de esta forma los expertos se aseguran se pueden perder hasta 5 kilos al mes en unas declaraciones concedidas a la revista runner's world la especialista en nutrición deportiva Amy Goodson aseguró que las bebidas alcohólicas pueden ser parte de una dieta saludable que las bebidas alcohólicas pueden formar parte de una dieta habitual no es algo que pueda formar parte de una dieta saludable aquí esto es un mensaje erróneo porque da a entender que las bebidas alcohólicas como tiene la cerveza no son tan malas como realmente son o no son tan perjudiciales y el problema del alcohol es que infravaloramos desde que culturalmente está muy aceptado y infravaloramos el peligro que tienen de forma crónica porque aunque tú no te llegues a emborrachar si tú tomas cerveza todos los días quinto dos quintos en lata de cerveza final está metiendo una cantidad de alcohol a tu cuerpo crónica semanal que no es saludable y que te va a predisponer a sufrir enfermedades cardiovasculares distintos tipos de cáncer y otras cosas con más papeletas de resto como la lotería cuanta más papeletas compres más te toca y puedes estar más predispuesto o predispuesta a sufrir este tipo de problemas de salud ese es el problema no me lo vendas como que puede formar parte de una dieta salud no tío es una bebida que es insana que a todos nos gusta que muchísima gente consume y lo ideal sería que la consumiéramos sabiendo el problema que tiene que tampoco es algo obsesivo que aceptemos que el alcohol está dentro de nuestra cultura y forma parte de nuestros valores también es culturales gastronómicos hay mucha cultura del vino de la cerveza pero no nos flipemos tío no mezclemos con la nutrición no hace falta venderlo como que son cosas saludables todo el mundo sabe que el alcohol es malo no le falta que eso tomate la cerveza auto por la noche por la tarde pero no te doy nada ese es un poco el punto vamos a ir en mi punto de vista se aferran a eso a esos micronutrientes vitaminas y minerales que tiene que si tiene la cerveza y el vino porque vienen de alimentos que todavía queda a cierta parte se aferran a eso para decir que ya son la leche la cerveza y a ver no son tan malas como la piedad destilada porque eso sí que es absoluta ruina pero eso no hace que sean saludables y activo en universidades en muchos sitios de mucha pasta invertida por empresas del sector del alcohol para hacer estudios científicos sobre el vino la cerveza de mucha gente esto no es ninguna conspiración es una realidad que ha salido muchas veces tema de la industria como mete mano en investigación y eso es exacto entonces por eso hay que tener en cuenta siempre este tipo de noticias ver donde viene todo se reduce a las calorías totales a cuántas estás ingiriendo versus las que estás quemando según la experta la cerveza es rica en minerales y vitaminas y también la pera la mazana el brócoli los beneficios de la cerveza gracias a sus tres ingredientes principales agua se va de lúpulo vale el agua ya te la puedes beber suelta y tiene los beneficios que la cerveza ofrece interesantes beneficios a nuestro organismo incluso puede jugar un papel preventivo de algunas enfermedades es nutritiva decir que algo es nutritivo es como decir que el aire yo que sé tiene oxígeno o sea todo es nutritivo porque todo te aporta nutrientes gracias a su contenido en potasio vale como tengo un plátano la cerveza actúa como diurético claro eso es verdad porque bebés de cerveza te mea en vivo te mea en zinc tienes que ir corriendo al inodoro facilitando la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo ay 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 que todavía aquí la dieta de todas las toxinas la toxina que le está pidiendo el cuerpo sabe cuál es no el puñetero alcohol que lleva la cerveza o sea me está pidiendo que la cerveza actúa como diurético facilitando la dimensión de toxinas cuando lo que te metes con la cerveza es un tóxico porque el alcohol es un tóxico esto es un sinsentido esta gente no tiene ningún tipo de cruz además contiene una fibra soluble llamada betaglucano betaglucano es típico de la avena es el típico componente saludable que se sucede a beneficios que más protector cardiovascular pero el betaglucano no dentro de la cerveza sino en general en estos cereales o en la avena lo que sea por eso lo más del bol de arena esto es que todo esto que están diciendo hasta ahora es correcto pero es que si tú pones en una balanza todos esos nutrientes que te aporta esto y luego el alcohol el alcohol raga se lo zampa anuda todo eso el alcohol resta y anula y al final tiene más perjuicios que beneficios de este tipo de bebidas es el punto no es que esto es incorrecto sino que en una balanza tú tienes que valorar el alimento de su conjunto y si lleva un puñal de gramos de alcohol todo eso está relacionado científicamente con cáncer problemas cardiovasculares y bueno todas las enfermedades asociadas tradicionalmente al alcohol depresiones enfermedades mentales también de una índole global general relacionada con el sistema nervioso el alcohol es una mierda es así el alcohol no vale para nada entonces en una balanza por muchos beneficios mucho betaglucano mucho magnesio por otro lado es hidratante es hidratante que el agua también es hidratante la ingesta moderada de cerveza aporta importante niveles de líquidos para hidratación del organismo sí y también el agua la ingesta moderada entendida como dos o tres cañas diarias para los hombres y uno o dos para las mujeres yo me tomo las dos o tres cañas diarias yo llevo un poco piruleta un poco piojo en fin combinado con el consumo de frutas y verduras claro tócate tócate el papo claro cometió una cucharada de petróleo pero lo combina con frutas y verduras por eso es por eso es saludable no imagina qué tipo de estudios habrá hecho esta gente pues no es mejor que no bebas alcohol y que todas frutas y verduras es que estoy loco podría ser un complemento al agua para calmar la sed y mantenernos hidratados y sabes qué buen complemento también podría ser el agua el ajo milagrosamente según el estudio ojo aquí parece que nos van a ir a reenlazar algo según el centro superior de investigación científica del CSIC la cerveza reporta una mejor respuesta inmune vale pero es que quiero ver el estudio es verlo por favor a ver beber cerveza moderada moderadamente ayuda a mejorar el sistema inmunológico especialmente las mujeres a prevenir el alzheimer según un informe elaborado por la sociedad española de hipertensión minerales presentes en la cerveza como el silicio el magnesio del fósforo ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas pero es que esto es una manipulación informativa porque estos tres minerales no dudo de que tengan alguna relación algún estudio que lo viscule pero que la cerveza ayuda a prevenir el alzheimer vacilando que la cerveza ayuda a prevenir el alzheimer es que esto no hay por donde cogerlo es una suerte aburrada un disparate debido a su capacidad para aumentar el nivel de lipoproteínas de alta densidad que ayudan a eliminar el colesterol de las arterias es como esto es el colesterol bueno que se conoce como el colesterol bueno que realmente no es el colesterol son las proteínas que te aportan algunos estudios atribuyen al consumo moderado de cerveza el poder de disminuir que la cerveza ayuda a disminuir el riesgo de sufrir cardiopatías isquémicas o sea el alcohol que está ampliamente relacionado con las centrales cardioporales me está queriendo decir que como tiene este tipo de proteínas no sé qué el consumo de cerveza tiene el poder de disminuir el riesgo de cardiopatías esto es denunciable esto debería ser denunciable este artículo ahora mismo tener ahí un botón enviarlo a donde fuera y denunciarlo o sea disminuir el riesgo de cardiopatías isquémicas y desfavorecer la función cardíaca oral la cerveza también es un buen aliado contra el envejecimiento debido a su alto contenido en antioxidante natural no me ha cabrado nada tanto como estas dos partes que ayuda la cerveza a prevenir el Alzheimer esto es una absoluta burrada de mi padre esto debería ser denunciable y al medio de este que le cae en un paquete bien gordo o sea veo totalmente ese pero no se puede consentir que aparezca un artículo diciendo que la cerveza ayuda a reducir el Alzheimer mejor dicho a prevenirlo me da igual o sea es una burrada y luego que esto ya es ridículo que ayuda a reducir el riesgo de cardiopatías isquémicas por hacer resumen la cerveza no es una bebida saludable contiene alcohol que es un ingrediente un compuesto tóxico y perjudicial para la salud que está relacionado con la el desarrollo y la apariencia de diferentes enfermedades metabólicas cardiovasculares distintos distintos tipos de cáncer aunque sea la cerveza o una bebida que tiene poquito cantidad de alcohol sigue favoreciendo y fomentando eso quieres tomar cerveza porque está muy buena lo entiendo a mí me gusta la cerveza pero cuando me la tomo no lo hago pensando en que es una vida saludable sé los riesgos que conlleva sé que es perjudicial para mi salud y es mi decisión mi decisión personal tomar qué cantidad o qué otra no lo hago desde un punto de vista del engaño que es importante estar bien informado y la vez que tienes toda la información ya toma la decisión es que te dé la tómate la cerveza si te gusta pásatelo bien también se puede pasar bien sin alcohol la verdad pero bueno el alcohol está en nuestra cultura muy asociado y es difícil desprenderse de él así que entiendo que mucha gente yo creo joven lo tengo asociado pero tío no te flipes con el con la cerveza no vengas a que va a estar mi loca te queda para saludable porque tiene selenio porque tiene zinc y porque tiene no sé qué no las verdes es un alimento en este caso una bebida insar vale que quede claro hasta allí el tema no quiero oír más de esto no quiero más artículo de mierda vale hasta aquí prensa digital os estoy vigilado